Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo 62-66, estamos en Cafeterito Día y para hoy sábado 19 de marzo nos acompañan los delegados de apostar en Lotería del Risaralda. En funcionamiento, las baloteras. El rato raspa y listo en todos los puntos de apostar. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Vamos con el ganador número 3, 1, 5, 2. El resultado, verifiquemos juntos cuál es el ganador. 3, 1, 5, 2, 31, 52. Número ganador, delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en Salamina. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y mucha suerte.